La interpelación comenzó a las 10 de la mañana. El senador Luis Alberto Heber, en defensa de Gavito, dijo que no hay ninguna actitud de quien representaba al Partido Nacional en la CARP que se pueda catalogar que comprometió a la posición y negociación de Uruguay. Lo que molestó al presidente de la República es que el delegado del Partido Nacional en la Comisión Administradora de Río La Plata dijera, no se puede violar el Tratado de Río La Plata. El Tratado de Río La Plata establece la Comisión Administradora de Río La Plata. A su turno, el canciller Almagro respondió que los funcionarios deben cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Se ha pretendido excusar su conducta diciendo que dichas informaciones estaban dirigidas al partido político al cual pertenece. Resulta insólito que se haya querido excusar el quebrantamiento de una norma esgrimiendo una razón que en definitiva constituye un agravante, ya que en su carácter de integrante de la CARP estas informaciones reservadas deberían haber sido manejadas con total independencia de grupos políticos o partidarios. Quisiera no tener que pensar en que esto... Gracias. 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 Gracias.